Un cordón de lana, de manera pequeña, para un infierno que vino a caer. Tú me lo tejiste con toda pasión, se destiñó, se destiñó, con la lluvia que cayó. ¡Arriba niño! Se destiñó, se destiñó, igual que tu cariño. En esta noche, en Pelarco, con un sentimiento pleno, cantamos con mucho gusto para los niños chilenos. Siete ovejas blancas, en unidad esquilada, y después una lana, levante a lavar. Tú te descuidaste, en forma fatal, se la llevó, se la llevó, la corriente del canal. ¡Arriba niña! Se destiñó, se destiñó, igual que tu cariño. ¡Qué lindo! ¡Don Jorge, hágase el brindis del profesor! Brindo, dijo un profesor, por la pizarra y la tiza, por mi sueldo para risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor, o dramáticos apuros, los borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, pues yo tengo la ganancia de estar sembrando el futuro. Desata la rancha, me voy pa' que yo, échame la jarra, y échela por mi amor. Ya no quiero penas, ya no quiero penas, ni falsa pasión. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, voy pa' que yo, voy pa' que yo, en busca de un nuevo amor. ¡Arriba, pegarco! Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño. ¡Lófimo! ¡Lófimo con balanceo! ¡Lay, la, 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 la! ¡Eso! de un nuevo amor voy pa' que lloro voy pa' que lloro no quiero tu cariño gracias muchas gracias gracias por ese honor saluden, saluden al público eso es muchas gracias bravo niños hicieron muy lindo bravo niñas bravo muy bien